La segunda edición de los Juegos Deportivos Misioneros ya está en marcha, porque el martes por la mañana, la cita máxima para los atletas juveniles de la provincia dio puntapié inicial en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo. Este año, los Juegos movilizarán a más de 65.000 chicos de entre 10 y 18 años de todo misiones, a través de las instancias locales, zonales y las finales provinciales. La actividad comenzó con un encuentro interescolar de mini-volley, que contó con la participación de escuelas de posadas, y donde estuvo presente Javier Weber, histórico jugador de la selección argentina y actual entrenador de Bolívar, campeón de la Liga Nacional. Yo dirijo un equipo de voley en Bolívar, que es el interior de Buenos Aires, y los Juegos Buenarese son importantísimos para todo lo que es el interior de Buenos Aires, no tanto por ahí lo que es en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero sí en el interior. Y acá pasa exactamente lo mismo con los Juegos Cevita, en este caso los Juegos Misioneros que clasifican para los Juegos Cevita. Son juegos importantísimos porque hacen el desarrollo del chico, y es una competencia que dura 4 o 5 meses, en la cual vos lo ves involucrado de pie a cabeza a todos estos chicos, y que hace a la formación también. Entonces, creo que hay que incentivar mucho esto, no sólo nosotros que tenemos una participación importante en el deporte, sino ustedes que son los periodistas que fomentan estas cosas. Además, se hicieron presentes representantes de 75 municipios de toda la tierra colorada, a quienes se les entregaron kits de elementos deportivos para el desarrollo de las diferentes etapas de la competencia. Los Juegos Deportivos pusieron primera, y ahora tienen un destino final que será la final nacional de los Juegos Cevita en la ciudad de Mar de Plata. Gracias. 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 Gracias.